La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. El delegado de la Infonavit en Michoacán, Julio Guajardo Villarreal, informó que este año el Instituto busca colocar más de 10.000 créditos para nuevos hogares, de los cuales ya se han entregado el 70% aproximadamente. El Infonavit tiene como meta colocar 10.180 créditos, con los cuales a la actualidad estamos alrededor de los 7.350 créditos, derramando con esto económicamente 1.550 millones de pesos y generando con ello alrededor de los 37.000 empleos. Guajardo Villarreal también recordó que el gobierno federal brinda subsidios de hasta 70.000 pesos para los derechohabientes que ganan de 1.5 a 5 salarios mínimos, mientras que el delegado del Issste, Israel Patrón, informó que este instituto ha otorgado 500 créditos en la entidad. Se han otorgado 500 nuevos créditos, mismos que representan una inversión aproximada a los 300 millones de pesos. En rueda de prensa se informó que la 12ª Expo Vivienda y Construcción de la Cámara Nacional de la Vivienda, que se realizará del 17 al 19 de octubre, en un centro comercial del sureste de la ciudad, se busca detonar la construcción porque esta a su vez dinamiza otros sectores. Se dice que por cada vivienda que se construye generamos 5 empleos directos y 4 indirectos, y se dinamizan 37 ramas diferentes de la economía. En este evento podrán encontrar más de 45 prototipos diferentes de casas, 17 prototipos diferentes de departamentos, y también una amplia gama de vivienda, la que le llamamos vivienda residencial, cuyos valores van desde 274 mil pesos hasta 3 millones de pesos en las casas, y departamentos desde 247 mil pesos hasta 2 millones. Los desarrolladores michoacanos ofertarán diversos tipos de casas durante la Expo. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV.